¡Gloria a Dios! Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Dios de poder. Dios de Jacob. Gracias por este privilegio. Adoramos y exaltamos tu nombre para siempre, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos y exaltamos el santo nombre del Señor. Gloria a Jesús. Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Con sus plumas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que te está conectando allí en Facebook. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios con esta alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Para empezar. Yo diré a Dios en Él. ¿Quién confiaré? Yo diré, ay, oh, ah, la esperanza, vida y vida, Señor, cántala. ¿Quién confiaré? Yo pido al amigo, del omnipotente, de un oro bajo la sombra. ¿Quién confiaré? Yo pido al amigo, del omnipotente, de un oro bajo la sombra, del altísimo. ¡Aleluya! Hay gente que dice que tú vas a caer, hay gente que dice que tú no te permanecerás de pie, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demuéstrale al diablo y a los demonios lo que Dios ha hecho en tu vida. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Caerá! ¡Gloria a Jesús! Solo los incrédulos dudarán de lo que Dios ha hecho en ti. Me van a ver igual que el viejo hombre, pero Dios le demostrará a ellos, ¡Aleluya! Que Dios te ha transformado, que Dios te ha cambiado. Yo diré, ay, oh, vale. Levanta las manos y alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Hu, aquelito! ¡Aleluya! Su birdas y al boiledas de ti, es mi Dios. Eh, yo confiaré, yo diré, a Jehová, esperanza mía y mi castillo. Dig y Dios me qué? ¿Quién confiaré? Sabido al abrigo de los impotentes, yo moro bajo la sombra del Altísimo, sabido al abrigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Poderoso es Jesús! Cuando Dios hace algo en una vida, es eterno, es para siempre. Aunque le fallemos, Él va a mantenerse fiel. ¡Aleluya! ¡No le crea las voces raras que dicen, no, si viene para acá, se cae. No, si vive aquí, vuelve a lo mismo, que se calle el diablo, que se calle los demonios. Dios es el dueño de todo lugar, de todo, aleluya, terreno en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Espíritu Santo de Dios, ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga es su verdad no temerás el terror nocturno y saeta que huele de día y pestilencia que anda en oscuridad y con la andar en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más y no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza diga conmigo porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza aleluya al altísimo por tu habitación no te sobrevendrás mal, mi plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en tus manos te llevarán para que tu piel no tropiece en piedra sobre el león y el áspin pisarás apoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación cuantos alaban la gloria de Jesús no es bueno aleluya cuantos alaban su nombre gloria al Señor vamos a orar para contestar este servicio padre que en nombre de Jesús te damos la bienvenida Espíritu Santo Dios del poder Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios lo alto Dios de los poderosos aleluya Dios grande fuerte tenible Dios sobrenatural gracias por este día gracias por las vidas que se van a estar conectando que van a recibir tu palabra que van a recibir tu mensaje dale fortaleza a los afligidos los abatidos y venda a los cautivos en esta hora en el nombre de Jesús bendicen los hermanos cuando vengan de camino traelos con bien y ayúdanos a seguir adelante en medio de cualquier aleluya obstáculo situación que se presente porque tú eres más grande porque tú eres poderoso porque tú tienes el poder de cambiar todo a nuestro favor te adoramos te bendecimos te alabamos Dios de Jacob en el nombre poderoso de Jesús y te damos todas las gracias la gloria y la honra porque solamente tú lo haces por nosotros gloria al Señor gloria a Cristo Jesús aleluya gloria al que vive gloria a Dios así que hasta aquí nuestra parte en este momento nuestra hermanita Soliel y nos encuentran bien de salud en este día así que la pastora y yo vamos a estar cantando adorando al Señor gloria a Jesús gloria a Jesús así que le mandamos un saludo a su tierra y esperamos que pronto se ponga bien igual que todo lo que esté mal de salud a causa del clima o sea de lo natural aleluya que el Señor los restaure con las llagas de Cristo así que usted conmigo vamos a orar a Dios en esta hora no se mueva de ahí en el nombre de Jesús la pastora es un saludo poderoso Dios aleluya reciba todos un cordial saludo y las bendiciones de Dios todopoderoso en este día que hizo el Señor para cada uno de los que estamos en pie oh gloria al Señor aleluya agradeciendo en todo tiempo que el Señor es fiel gloria al que vive aleluya adore junto conmigo oh gloria al Señor al Señor oh gloria a Dios aleluya aleluya poderoso Dios 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 es bueno oh Jesús levantado fuiste oh Jesús por mi rebelde Jesús visitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer todo gracias para Dios cuando amaste a tu gloria cuando te quiero agradecer gloria 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 en lo alto gloria en lo alto gloria al rey gloria gloria a ti mi Cristo tú lo mejor siempre exaltaré existen existen el mundo pecador con tu gran amor ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Señor cuando cuando amaste al mundo Dios cuando te quiero agradecer y gloria 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 en lo alto gloria en lo alto gloria al rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre exaltaré gloria gloria en lo alto gloria en lo alto gloria 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 a ti Cristo tu nombre por siempre exaltaré gloria 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús que adoramos papá! ¡Gloria al que vive por los siglos y los siglos! ¡Al que tiene misericordia de nosotros día tras día! ¡Oh gloria al Señor! ¡Al que es justo! ¡Al que es justo! ¡Y bueno! ¡Y poderoso! ¡Santo! ¡Vive Dios! Este es tu tiempo, el tiempo de que te levantes, el tiempo de que con fe te levantes. ¡Aleluya a Jesús que adoramos papá! ¡Aleluya! Nunca olvides aquel Dios que llamó, de donde te sacó y que te prometió. ¡Aleluya! ¡Muy bien! Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir, creyendo solo así. ¡Prepárate a conquistar, la canción está cansada, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar! ¡Este es el tiempo de ver lo que te tiene hoy para tu vida! ¡Y hablar palabras para Dios nuestro bendiga! ¡Y declara que así sucederá! ¡Este es el tiempo de grises fuertes que los muros no se caigan! ¡Y hablarle a la pena y tiempo del agua! ¡Y declara que así sucederá! ¡Sucederá! ¡Aleluya! ¡Todo lo que se pide con fe en nombre de Jesús! ¡Y bien el que pasaron los de la señora de Jesús! Cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir, creyendo solo así. ¡Prepárate a conquistar, a las naciones a alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar! ¡Este es el tiempo de ver lo que te tiene hoy para tu vida! ¡Y hablar palabras para que otros corren vida! ¡Y declara que así sucederá! ¡Este es el tiempo de gritar fuerte y que los muros no se caigan! ¡De hablarle a la peña y que brote el agua! ¡Y declara que así sucederá! ¡Tiempo de revistar en los mundos caídos! ¡Tiempo de conquistar a aquellos que han perdido! ¡Tiempo de mirarte como Dios te ve! ¡Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida! ¡Y hablar palabras para que otros corren vida! ¡Y declara que así sucederá! ¡Este es el tiempo de gritar fuerte y que los muros no se caigan! ¡Y hablar palabras para que otros corren vida! ¡Y declara que así sucederá! ¡Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida! ¡Este es el tiempo de gritar fuerte y que los muros no se caigan! ¡Y hablarle a la peña y que brote el agua! ¡Y declara que así sucederá! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo de usted activar su fe! ¡Este es el tiempo de decirle a esos muros que se han caído que es tiempo de levantarse! ¡Si es tu salud, si es un hijo, es tiempo de declararlo para el Señor y creer que así va a suceder! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tiempo de tener fe violenta! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué violenta, qué violenta, qué violenta es aquella que en medio de pruebas te impulsa a seguir! ¡Qué violenta es aquella que te vilifica cuando sientes morir! ¡Qué violenta es aquella que en la tormenta no te deja rendir! ¡Qué violenta es aquella que en medio de tu soledad te ayuda a resistir! ¡Pues el reino de los cielos ya se vuelve y solo los valientes lo arrebatarán! ¡No es por la fe que yo resistí, viviendo la multitud no desistir! ¡Pues el reino de los cielos ya se vuelve y solo los valientes lo arrebatarán! ¡Qué violenta, qué violenta, qué violenta me impulsas a seguir! ¡Qué violenta, qué violenta, qué violenta me acercas a mí! ¡Qué violenta es aquella que en medio de pruebas te impulsas a seguir! ¡Qué violenta es aquella que te vilifica cuando sientes morir! ¡Qué violenta es aquella que en medio de tu soledad te ayuda a resistir! ¡Pues el reino de los cielos ya se vuelve y solo los valientes lo arrebatarán! ¡No es por la fe que yo resistí, viviendo la multitud no desistir! ¡Y yo decidí hacer daño a ti, de mi enfermedad no desistir! ¡Pues el reino de los cielos ya se vuelve y solo los valientes lo arrebatarán! De violenta, de violenta, de violenta, me inculcate a seguir, de violenta, de violenta, de violenta, me acerque a ti. ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gracias, Jesús! ¡Gloria, Dios! ¡Gracias, Jesús! De violenta, de violenta, de violenta, me inculcate a seguir, de violenta, de violenta, de violenta, me acerque a ti. Tengo fe violenta, tengo fe violenta, tengo fe violenta, de violenta, me inculcate a seguir. ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Dime el Señor, nunca pierda la fe. Con fe es posible agradar a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta aquí mi parte, el factor con ustedes. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Estamos en victoria también. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Estuvo a noventa en esta semana, gloria al Señor, pasada, y hace como dos días que estamos en cuarenta y ocho, cincuenta, temperaturas muy malas, temperaturas que hacen daño, que enferman a las personas, gloria al Señor, pero estamos aquí cumpliendo, ¿verdad?, con el llamado del Señor. Quiero aclararle algo a la gente, ¿verdad?, a los hermanos, a los amigos que nos van a estar viendo. El llamado no lo hicimos nosotros. Hay personas que piensan, oh, si Lionel se mueve de allí, se va a otro pueblo, Lionel se va a caer. Si Lionel hace esto, Lionel va para el suelo. Pero mire, le voy a decir algo. Esa mente es una mente que no tiene fe. Porque cuando el Señor Jesucristo hace algo en una vida, usted no lo va a ver, lo que hizo, porque esto es invisible. Pero en realidad tiene un poder de hacer que la persona se mantenga como Dios lo ha levantado. Ese fue el Señor que yo acepté en mi vida. Yo no acepté ni a Barack Obama, ni a Pedro Pierluisi, ni a Donald Trump. Yo acepté a Jesucristo, el de la palabra. Quiero dejarles claro eso. Puedo estar en África y voy a ser el mismo. Ahora, hay personas que no saben distinguir entre lo que es una persona con su vocosidad y su forma de ser y la persona que era antes. El yo de antes era maldiciente, era murmurador, peleón, era usuario de sustancias controladas, vivía en la calle, en... ¡Hey, Nilsson! ¡Gloria a Dios! Pensaba que la lluvia te había dejado. ¡Se fiera, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús por Nilsson. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Y cuando yo estaba antes en la calle, ¡Gloria a Jesús! Pues yo tenía un desorden de personalidad. Hoy estoy hablando de mí para aquellos que piensan, ¡Ay, Leonel está ahí porque Dios lo cubre! Como pasó con Job. Si le quitas el cerco y lo que tiene, te padecirá. Entonces, esto le pasa a muchos ministros. Tienen esa guerra con personas incrédulas, con vasos usados por el mismo diablo. Yo, Dios me libre, que yo le diga a una persona, ¡Ah, tú estás bien porque tú estás ahí! No, 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 tú estás bien porque Cristo te salvó. ¡Heló! ¡Amén! Tú estás bien porque el Señor te cambió. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios es bueno, ¡Aleluya! Pero nuestra vida no depende. ¡Gloria a Jehová! No depende. ¡Aleluya! Del lugar donde nosotros estamos. Nosotros dependemos de Cristo. Nosotros dependemos por fe de aquel hombre que caminó por encima de las aguas. Nosotros dependemos, ¡Aleluya! De aquel hombre que se transfiguró. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Pide el Señor! Así que quiero dejar de saber a todo el mundazo, a todas las personas. Por ahí dicen el mundazo, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero saber, dejar de entender que las personas que proclaman a Cristo como su Salvador están selladas. ¿Dónde está la gente que está sellada aquí? ¡Vive el Señor! Así que usted puede estar en Japón y hay un Cristo que vive en usted. Así que quiero aclararle a todas esas personas que dicen, no, si Leónel vive aquí, se caen. Déjame decirte que esas especulaciones están en el suelo hace rato. Yo puedo estar en el techo del ajo de la casa donde yo vivía, con una cama allí encima, y yo no voy a caer jamás. ¿Por qué? Porque me sostiene Cristo. Y si Cristo cae, yo caigo. Pero como Cristo está a la diestra del Padre, no puede caer yo tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Santo Aleluya! Así que allá, acá, a donde sea, a los que tenemos a Cristo, y me uso yo como ejemplo. Usted está en Guatemala, en Filadelfia, en Japón, en China. No importa donde usted esté. Si Cristo lo libertó a usted. Si usted le dio la vida suya al Mesías de la Biblia. Si usted entregó su vida y fue bautizado en el nombre de Jesús, usted jamás caerá. ¡Santo! Podrá tropezar. Alguien lo tratará de hacer caer. Es el diablo metido en una persona. Alguien le deseará mal. Pero el Cristo que está en usted, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Es mayor que el que está en el mundo, el que viene en contra suya. ¡Santo! Vamos a hacer más preámbulos, a estar puesto de pie, gloria al Señor. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabamos, saltamos al nombre de Cristo. Para siempre sea glorificado. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Alabamos y saltamos el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Para siempre es. Exaltado y glorificado. Gloria al Señor. Vamos a predicar. Este mensaje me lo dio Dios. No fue ayer. Este mensaje Dios. Salgo de aquí y el Señor empieza a preparar los mensajes que vienen, ya sean los estudios bíblicos, ya sea gloria al Señor, al domingo. Este mensaje me lo dio el Señor en esta pasada semana. Así que, vamos a estar hablando de esas batallas mentales. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ir a 2 Corintios. A los que están por ahí en Facebook. Dios los bendiga. No se desconecten. Compártanme el video para que sea de beneficio a otra persona que esté enferma. Y quiero decirle que desde ahora el que esté enfermo es sano. Ahora, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga, soy sana, soy sano. Y se tiene que sanar con las llagas de Cristo por esta palabra. El que esté atado, aleluya, es libre, es libre, es libre, es libre, en el nombre de Jesús. No hay nada que Dios no pueda hacer, aleluya. Amén. Vamos a hablar bajo el tema de la batalla de los pensamientos. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Para esos que dicen, ay, esos son mundanitos, o esos son liberales. O es que ahora está malanda y alábalo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, llena a los ojos. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos has dado. Espíritu Santo, recomendamos esta palabra a ti. Este lugar sea lleno de tu presencia. Y tu presencia toque aquello, aleluya, que tú traes a través del Facebook Live. Y en esta hora, Dios mío, que reciba la bendición más grande de su vida por el poder de la llave de Jesús de Nazaret. En esta hora damos gracias por lo que tú añadirás a esto. Y el pueblo dice... Amén. Puede sentarse, puede sentarse, gloria al Señor. Las batallas de los pensamientos. Gloria a Jesús. Les voy a decir algo, amados. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que lo ama, que comerá de sus frutos. ¿Qué está teniendo decir eso? Que lo que sale por nuestra boca tiene poder. Escuche esto. Lo que sale por tu boca tiene poder. Señor, aleluya. Estoy muriendo. Mañana busca la taur que te vas a morir. Ay, no puedo con esto. Vas para el suelo porque no puedes. Con la carga o se cae. Pero si tú cambias tu pensamiento y de tu pensamiento sale algo con la lengua, que es donde está el poder del ser humano. Pero yo puedo con esto y con más. Yo estoy vivo. Y voy a vivir hasta que Dios quiera. Y no moriré, sino que contaré las obras de Jehová. No pueden grabar a Dios. Aleluya. El salmista David decía, en la multitud de mis pensamientos estás tú. ¿Cuáles eran esos pensamientos que tenía el salmista? No se sabe. Lo que sí sabemos es que era un hombre de carne y hueso igual que usted y yo. Póngase a analizar. ¿Cuántos pensamientos vienen a usted en el día mientras usted cabina? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen que ver con la palabra? Son muy pocos, ¿verdad? Porque Jesús decía que del corazón sale lo que nos contamina. ¿Dónde está el corazón? Por eso, estamos hablando que no es el corazón de carne, ese músculo que bombea y está conectado con otras partes del cuerpo para que el cuerpo pueda tener sus funciones. Estamos hablando del alma. Cuando él hablaba del corazón, él estaba hablando de la profundidad de la persona que somos. Decía, porque de lo profundo del corazón salen las iras, salen los enojos, salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, la idolatría y cosas como estas son las que contaminan al hombre. No aquellas que el hombre ni que no se lava las manos antes de comer, como decían los padeceros. Porque tenían una costumbre de antes de comer, lavarse las manos. Y no es malo, si usted analiza bien, Dios no estaba en contra de eso. Dios lo que le estaba diciendo era, te laven las manos o no, lo que tú te comas va a ir al estómago y del estómago va a la letrina. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Vive Cristo. Y le está hablando el pueblo de Dios. Escuche bien, porque hay dos pueblos en la tierra. Está el pueblo de Cristo y está el pueblo del mundo. El pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Nosotros éramos pueblos del diablo porque no teníamos a Cristo en el corazón. Pero ahora que lo tenemos, pasamos a ser el pueblo de Dios. Santo Aleluya. Es la verdad. Cuando no teníamos a Cristo casi a dos. Peleábamos, hablábamos malos, jogábamos. Ah, a mí no me importa. Y a veces tropezamos como personas, cometemos pecados, ¿verdad que sí? Pero tenemos a Cristo en el corazón. Y la palabra de Cristo nos enseña a ser más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. El problema de las personas hoy en día, el diablo los domina. ¿Cómo el diablo domina a una persona? Por la mente. Por sus pensamientos. ¿Cómo una persona comete un crimen? Porque lo analizó, lo predestinó, lo calculó, lo programó hasta que lo llevó a cabo. ¿Qué dice la Biblia? Que la tentación empieza en la mente, ¿verdad que sí? Y produce, ¿qué? El pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Trae la muerte consigo. Lo mismo nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos unos pensamientos que a lo mejor no son de Dios. Número uno. Los dones son de Dios. Estaba hablando con una persona en estos días. Y le dije, lamentablemente te enojarás conmigo y te molestarás. Pero Dios no se basa en una revelación o en un sueño. Lo que Dios quiere es que se camine por su palabra. Lo que Dios quiere que se camine es por el evangelio. Porque el tiempo se está acabando. Y Dios no vive de sueños ni de revelaciones. Dios vive de lo que Él dijo en su palabra. ¿Cuántos puede ganar a Dios? Poderoso Jesús. Y mire esto. El diablo me ha atacado, como usted no tiene idea. Y quiere que yo siga la línea de los sueños. El tiempo de José pasó. Un sueño puede ser de Dios, una revelación. Pero Dios, si te dio una Biblia, ¿para qué te va a dar sueños? ¿El oro? Si te dice, aprende de mi palabra, porque es la luz, es la lámpara. ¿Por qué te vas a concentrar en los sueños? Santo Aleluya. Concéntrate en obedecer la palabra. Hablábamos hace poco que Samuel le decía a Saúl. ¿Se complace más Jehová en los sacrificios o en los holocaustos? ¿O que se obedezca la palabra del Señor? Si usted fuera Dios, si un cunado azotará jamaya, siento la gloria de papá. Si usted fuera Dios y usted hubiera hecho la Biblia, aleluya, como el anual de vida, le gustaría que la gente a quien usted se la entregue la piden como si nada y se enfocara en visiones, en sueños, en revelaciones, en mosquitos bailando por los aires, ¿le gustaría? ¿Verdad que no le gustaría? ¿Cierto o no es cierto? Santo Aleluya. Si usted fuera Dios y usted dice, Dilson, me dueño de negocio, tú tienes una norma, ¿verdad que sí? ¿Qué tú quieres? ¿Que la gente imagine lo que tiene que hacer en tu negocio o que siga la norma? Que siga la norma, ¿verdad? It's common sense. Entonces tenemos una iglesia hoy en día perdida en el espacio. Dirían en el latín por ahí en Puerto Rico, en el mundo de Bobby. Y Satanás es loco haciendo estas cosas. ¿Para qué? Para que la iglesia se quede estancada. Porque él sabe que la iglesia de Cristo tiene poder. Y el poder comienza en la mente. El poder comienza en tú decir, no, 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 yo y mi casa serviremos de Dios. No, 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 yo no me voy a quedar estancado. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a pelear. Aleluya, no importa. Que me maten, me matarán, pero el Cristo, que para mí es morir, ganancia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero hay personas, por ejemplo, llegó el virus. ¿Usted sabe cuántos cristianos arrancaron a correr? ¿Cuántos cristianos sintieron miedo? ¿Cuántos cristianos sintieron pavor? Cuando la Biblia dice que estas plagas no tocarán tu morada. Está bien que un impío, que una persona que no conoce a Cristo tenga miedo. Yo tengo personas que yo hablo con ellas y les digo, Señor, ayúdame con esta persona. Porque empiezan, cuídate, sanitárese, la máscara, vida. Mire, mi hermano, mi hermana, si Dios quiere que yo me muera con el COVID, me muero. Si Dios quiere que yo me muera sin el COVID, yo voy a morir. Lo he dicho miles de veces aquí. Pero los que están en Cristo, para ellos, el vivir es ganar, morir es ganancia. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Día de lluvia! ¡Qué por Dios! ¿Cómo es eso? ¡Ah, y dinero ahí! Yo le he bendecido. ¡Gloria al Señor! Mira que me ha sorprendido el Señor nuevamente porque yo decía, los hermanos no van a venir hoy porque está lloviendo. Yo no dije nada porque yo me imaginé, Carlos tiene que estar en la televisión. Allá sentada en su mueble y mira qué bendición. Bueno, antes de seguir, quiero decirles que ustedes no ven a la niña. La niña no está hoy porque está por ahí por el Facebook porque tiene un dolorcito fuerte. Llega de la cabeza y el nene se queda con ella, pero están por ahí por el Facebook conectados. Así que seguimos predicando bajo el tema las batallas de los pensamientos. Las personas hoy en día, cualquier cosita los agobia, los detiene, los paraliza, pero tú no puedes dejar que nada te detenga, que nada te paralice, porque tú no piensas como piensa el mundo. Jehová le dijo a su pueblo, sus pensamientos no son mis pestevas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Jehová ve las cosas que el mundo no puede ver como si no, lo que no es como si fuera. Por eso hay que ir hombres, te voy a coger de ejemplo. Carol llegaba a la iglesia y veían, ay, ay, caray, se metió en esa vela aquí. Llegó el diablo vestido de mujer. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque tenía la vista corta. Esto no es el diablo, esto es una mujer de carne y hueso. Santo. Que vino a buscarle quién, de Dios. Señor, aleluya. En la iglesia no entran los perfectos, en la iglesia entra el enfermo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga. Y dentro de esto quiero contar un testimonio. Mire esto, lo que es la soberbia. Escuche esto, eso está en el pensamiento y en la carne humana. ¿Qué soberbia? Altivez, prepotencia, orgullo. Eso es soberbia. Y los que viven en soberbia van a estar en el suelo toda la vida. Es mejor vivir en humildad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Santo, aleluya. Entro al train station y encuentro un hombre sin una pierna. Ese hombre lo había visto, creo que el día anterior, estaba en el toilet y la puerta estaba abierta y él estaba con su necesidad, con una pierna y la otra no. Porque parece que la silla es rueda y todo eso, no puede cerrar la puerta. O no sé, no sé si puede y no lo hace, no sé, porque voy y hago mis cosas, pero tú puedes ver la puerta abierta, ¿verdad? Entonces, en estos días, hace como tres días, voy a comprarme algo a las maquinistas y él está ahí y me empieza a comparar con otra persona, tú eres puertorriqueño y tú eres fulano, quítate la máscara. Y cuando yo empiezo a escuchar este reguero, este desorden de personalidad, en una persona yo digo, aquí hay algo malo. Pues yo poco a poco hablo con el hombre y todo eso, ¿verdad? Él me está diciendo, me quitaron el cheque, que si el gobierno federal, que si esto, que si lo otro, que si para aquí, que si para allá. Con una computadora, mira, yo trabajo con la ciencia, con el FBI, ellos saben lo que yo hago. Estoy aquí y un reguero. Estoy viviendo en la calle y yo le decía, sí, ¿cómo pasó el verano? Ahí abajo de la parada de guagua, mira mis bultos. Y yo me voy a quedar afuera. Pero él me dijo unas cosas y yo me he jaltado toda la ciudad y paso por todos lados, como dice el puertorriqueño. Yo he caminado por todos lados, yo no he visto a ese hombre ni por nada. Él dormía aquí, donde está, living in the times. Ok. En la parte de atrás. Pues anyway, la cuestión, el punto es este, amados. Yo le digo a él es una, porque el espíritu me dice, salte, muévete, muévete. Ni le hables la palabra. Pero mira, con todo y eso, la misericordia de Dios permite. Le dije, ahí tiene que buscarle Dios. Mira que Dios me dice, no le diga, y después permite para que yo vea lo que hay en la persona. No porque está aliciado de una pierna. Mira la contestación que él me da. Yo no tengo que buscarle Dios. Yo no uso droga. Y yo le dije, pero es que, no porque usemos droga hay que buscarle Dios. Nosotros todos tenemos que buscarle Dios por necesidad. Y él me dijo, no, yo no. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la casa, que me den la inspección. Y yo, antes de usted me diga, ay, dijo algo, y me fui y lo dejé. Jesús decía, no le echen la perla a los cerdos, porque la, la, ¿cómo es? Te la restregarán en la cara. Con, 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 eh, ¿cómo le digo? Ay, Dios mío, esta palabra. Comparó, aleluya, a una persona con un animal. Cuando alguien desecha a Dios, Dios lo desecha también. Santo. ¿Qué le pasó al rey Nabucodorozor? No se convirtió en animal, prácticamente. Porque dijo, aviva vos, todo esto lo he hecho yo con mis manos. Y en ese momento, la palabra que Dios le había dado, él escuchó una voz que le dijo, Nabucodorozor, ahora mismo tu reinado está, está fuera. Y cayó a la hierba y empezó a comer hierba y sus uñas se convirtieron como la de animal. Sus pelos, yo me imagino que parecía un lobo de eso. Y estuvo, ¿sabe cuánto en ese estado? Siete tiempos. ¿Sabe qué significa? Siete años. La palabra de Dios es lo que nos quiere enseñar a que seamos como Dios. Que seamos humildes, que seamos, aleluya, no tiene que ver nada con lo que tú te pones. Esas son enseñanzas de hombres. Entonces, cuando Cristo vino, la enseñanza cristiana del Hijo de Dios fue la siguiente. ¿Crees en mí? Le dijo a los discípulos, ¿qué dicen por ahí que soy yo? Y él dijo, unos decían, perdón, tú eres el profeta, tú eres esto. Y después le dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro, el jebolcao, salió y saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y ahí Dios nos bendijo y lo selló con la palabra, las rocas, las llaves de los cielos. Entonces, cuando, aleluya, nos analizamos como personas, ¿cuántas batallas tenemos día a día en nuestras vidas? ¿Cuántas batallas antes de dormir? ¿Cuántas batallas al despertar? ¿Cuántas batallas durante el día de pensamientos? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y Satanás a muchas personas los ataca más y de esta forma, para que ustedes vean. Cuando Dios te habla y te dice así, te dice el Señor, ve, dile esto, aquella, o di aquello, mira, a esta persona, dile que dije yo. Satanás muchas veces se convierte en esa voz, como si fuera el Señor. Por eso, tenemos que siempre orar, para que la comunión con el Padre nunca se rompa o se vea obstruida. Y le pidamos al Padre, ¿qué? El don de discernimiento de espíritus. Hay gente que se han quedado en que los discernimientos de espíritus es cuando vemos a alguien. Yo voy a probar a Carol, a ver qué me contesta. Yo voy a probar a Nilsson, déjame ver qué le digo, a ver cómo me contesta, y así sabré qué espíritu hay en ellos. Eso no es así. No es lo que quiere decir la palabra. No es que tú le hablas a una persona para ver lo que te diga, no. Es cuando la persona y tú estén entablando una conversación de acuerdo a lo que sale de esa persona, tú sabrás si tiene el Espíritu Santo o no. Vive Dios. Pero las personas son locos poniendo a prueba a otra persona. Olvidándose que somos un cuerpo de muerte, un cuerpo carnal. Que somos 100% hombres, pero a lo mejor no tenemos 100% espíritu como era el Señor. Hay un momento que a lo mejor tú no tienes ni el genesis en tu cabeza. Y viene alguien a probarte y tú estás en un momento sulfurado y le dijiste cuatro cosas. Muchacho, que clase cristiano, mira si ese es lo que tiene el diablo. Y tienen un juicio malo de ti. Y yo le estoy hablando a la gente que siempre están ocupadas, a la gente que siempre hacen algo. Porque a lo que tú no tienes trabajo, pero tú siempre vas a comprar tu cosita, ¿verdad? Y caminas y estás, ay Dios mío, mi hijo, mi casa. Y no, no sé, no le estoy hablando a gente ociosa. ¿Ves? La gente ociosa no hace nada. Estoy hablando a un pueblo, a un ejército que me está viendo también por Facebook, que están día y noche trabajando en algo. Déjenme decirle que la mejor arma para eso es que usted tenga una conexión con Dios. Y antes de que te vengan a evaluar a ti, piensa, ¿qué vendrá esta persona a hacer? ¿Qué vendrá esta persona a decirme? Evalúa todas las situaciones que vengan ante ti. Porque en la multitud de pensamientos Dios va a estar si tú no dejas entrar. Pero ¿cómo Dios va a entrar en ti si no lees la palabra? ¿Cómo Dios puede habitar en tu mente si tú no abres el libro? O no lo escucha. Yo no tengo el tiempo para estar ojeando tres y cuatro capítulos diarios. Pero mi esposa sabe que mi comunión es cuando me levanto, ahí prendo la vellonera de la palabra. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Y no hay que echarle pesetas, ¿eh, no? Eso es gratis, gratis ahí. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Y escucho la palabra, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, ¿qué? A Pedro, ¿qué es Luis? A la comay. ¿Alabar? ¿Cuánto pueden alabar a Dios? No, la palabra de Dios. Ahora, no me vean como un guille ávila. Yo no prohíbo nada. Ahora, que Dios en su proceso trabaje con usted, como trabaja conmigo. Porque yo he visto programas y yo no estoy atado al programa, mi esposa lo sabe. Lo primero, lo primero, la oración. Después que me levanto de la cama, las dedos, oro y después viene la palabra. Una vez yo salgo de ahí del baño, entonces, mi esposa lo que me diga, mi casa, y si hay hermanitos por ahí por Facebook esperando una palabra, quieren hablar conmigo, entonces los atiendo. Todo en su orden. Por el momento, ese es el orden que Dios tiene en mi vida. Y ha resultado. Porque lo importante no es cuánto tú sepas, o cómo tú alabes, o cómo tú adores, o cuántos años lleves. Lo importante es que te mantengas. Usted sabe que a esa gente le dicen, yo llevo 30 años. Pregúntele, de los 30 años, cuántas veces se han apartado del Señor. Ellos dicen, sí, llevo 30 años. Pero en realidad, se han apartado muchas veces. ¿Para qué yo quiero elogiarme? Que llevo tanto. Si le fallo al Señor, no. Quiero concentrarme en la obediencia. No importa que se me vayan los días. Lo importante es que yo le sea fiel. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios es bueno, aleluya. En la batalla de los pensamientos del ser humano, hay muchas situaciones que no son de Dios. Y usted tiene que identificarlas. Número uno, el corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a su obra. Si tu corazón, si de tu corazón están barbardeando cosas a tu mente, y tú tienes unos pensamientos fuera de la voluntad de Dios, tienes que pelear con tu mente. Tienes que someterla, como dice ahí el libro. Y llevando cautivo, cautivo es para eso, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vive Dios. Y usted dirá, pero, pastor, pero, si había un Dios Padre, ¿por qué ahora la Biblia lo pone todo, aleluya, a la obediencia de Cristo? Bueno, porque el Padre le entregó toda la potestad, su reino, poder, la gloria a su Hijo. Por eso dice, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vive. Y también dice, y nadie va al Padre, si no es, ¿por quién? Dere un aplauso al Señor. A ver, ese aplauso es como que está dormido, pero, aleluya, sí, aleluya. Sí, porque no es para mí, es para Cristo. Aleluya, y es como obra en fe, la fe sin obra es muerta. Dere un aplauso al Señor, y usted le da el aplauso. Usted está leyendo una fe en obra, y eso le agrada al Señor. Al Señor le agrada a la gente que crea en Él, pero que se mueva en Él. Yo dije, hoy, vuelvo y usted digo, cuando mi esposa me dijo, su bien y no va, porque le duele la cabeza. Yo dije, y el día está frío, Dixon no va a llegar, o mejor se queda descansando, porque trabaja mucho. Y la hermana Carol no se va a tirar así, porque estaba enfermita los otros días. Más, sin embargo, Dios me sorprendió. Entonces, Dios, cuando uno dice, por ahí llega Carol, Carol, hoy no llega Carol, hoy no llegó. Y cuando uno cree que no viene, llega a su nombre. Gloria. Qué lindo es el Señor. Quiero darle, amén, aleluya. Señor, se nos fue. Quiero darle una palabra que el Señor también, aleluya, me compartió para que les dijera a ustedes. Cuando hablamos, cuando, ok, ya sé con esto, ahí está. Cuando hablamos, aleluya, aquí, aquí, cuando hablamos de pensamientos, hablamos de la palabra metanoía. Yo no soy mucho como los maestros por ahí, pero se la voy a dar como dice aquí. El del griego, metanoía, que significa transformación espiritual o de meta más allá de la mente. Es un enunciado espiritual y teológico. La metanoía también es denominada por el catolicismo, dice aquí, como una transformación profunda de corazón y mente a manera positiva. Ok. Cuando yo estaba en el mundo, yo lo que pensaba era en droga. Lo que pensaba era en cloro. Lo que pensaba era en las cosas malas. Cuando vine a Cristo, ahora yo lo entiendo, después de más de 15 años en el camino. Por eso es bueno la perseverancia. Porque cuando usted persevera y sigue, usted va aprendiendo más. Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Ves? El que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Por qué? Porque cuando tú perseveras haciendo algo, te vas perfeccionando. O sea, estás escuchando lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y eso te va a transformar. Ya Nilsson no piensa igual que 10 años atrás, ¿verdad Nilsson? Ahora el Señor está en el corazón. A lo mejor Nilsson no será. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viene Cristo! ¡Vira! A lo mejor Nilsson es pasivo. Pero yo estoy seguro que en medio de sus pensamientos, lo que él busca de Dios, él lo tiene a él. ¿Cierto? Y el Señor, aleluya. Pero ahí, ese es el Dios que le da un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es metanoía. Acuérdese. Jesús lo que vino a hacer cuando vino a libertar a las personas, fue a cambiar de su mente. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Tú sabes que si, como dije ahorita, el pecado mata, y antes que te mates, ¿qué pasa? Tiene un resultado, ¿verdad? Mucha gente tiene diversidades de enfermedades. Unos son enfermedades normales, otras son enfermedades por causa del pecado, porque lo podemos ver ahí. Cuando Jesús levantó un paralítico, lo encontró en el templo y le dijo, amigo, no peques más para que algo peor no te venga, no te acontezca. Y hubo una otra ocasión donde le preguntaron los discípulos, y este muchacho que él había sanado, ¿él estaba así por causa del pecado? ¿O fue de herencia? Y él le dijo, no, ni fue pecado, ni herencia, sino que esto lo permitió el Padre, ¿para qué? Para glorificarse a través de mí. O sea, la gente de hoy en día, después de ir predicando a Cristo, dicen, ok, sí, está hablando de Dios. Pero cuando Dios hace algo a través de ti, libertad, sana, echa fuera un demonio, entonces la gente empieza a creer. ¿Por qué? Porque la gente, acuérdense que la salvación viene por el creer en Jesucristo. Esto no es por lo que usted y yo podamos hacer, por eso hay gente colgada por ahí. Todo es externo, ropa, pelo, zapatos, concilio, denominación, eso no te va a salvar, sino tu fe. Incluso, ay, salvala, ay, incluso en aquel día, los nombres de los concilios no van a estar en el cielo. Los nombres de las denominaciones no van a estar en el cielo. Los nombres de los pastores, de a grande y aquel y los otros, eso no va a estar ahí. Porque en el cielo el único nombre que él es exaltado es el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a decir algo, esto es un peligro. Porque cuando una persona exalta su concilio, exalta la denominación, exalta el nombre de él o el nombre de ella y está en el de Jesús en la gaveta, es un problema. Porque Dios que conoce las intenciones del corazón, los pensamientos y conoce todo, entonces desecha y pasa lo que dice la pastora. Que Dios es el único empleador que mantiene a su empleado trabajando aunque esté despedido. Santo. Esto puede ganar a Dios. Dios es bueno, aleluya. Yo no quiero estar despedido. Y le voy a decir, maño, estoy aquí porque Dios me trae. Porque yo he aprendido una cosa. Ni follón, ni fiebre de predicador, ni de pastor tengo. Porque entiendo que este camino es para salvación. Yo puedo predicar 40 horas al día. Y si hago algo que te descualifique, olvídate que eso no contó. Levanta las manos y adora a Dios. Lo bueno es que Cristo te está ayudando. Que si siete veces caes, Dios te levanta. Que tu debilidad se hace fuerte. Que Él está ahí para darte la mano para que tú hagas su voluntad. Y no es lo mismo que uno coja una Biblia y la estudia y traiga un mensaje a que el Espíritu Santo te diga, habla de esto. ¿Se oye? Dime Dios. Son dos cosas muy diferentes. El que estudia la Biblia para dar un mensaje no es dirigido por Dios. Los apóstoles estaban dirigidos por Dios. Por eso es que en muchas iglesias que lo que hay es palabra, palabra, palabra y no pasa nada. Yo cuando Dios me manda a un lugar, yo hablo con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? Y ahí es que Dios empieza a manifestar en mi mente, mi corazón me habla. Empieza, empieza a decirme. Y si hay problemas, como los hay en muchos lugares, que si se van a divorciar, problemas familiares, enfermedad. Entonces el Señor empieza a hablar de eso. ¿Para qué? Para hacer libres a las personas en su mente. Porque la primera batalla está en la mente. Si no tenemos una mente clara de lo que es Dios, de que Dios sobre todo está con nosotros, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Problemas? Lo que vamos a caminar es con una serie de problemas. Ay, yo no puedo. Ay, yo estoy muerta. Ay, yo no sirvo para nada. No podemos hablar así. Tenemos que tener una metanoía, ¿no? Todos los pueblos de Cristo que me fortalecen. El grande ser, el Señor que está conmigo, más grande del que está en contra mí. Y analizar a los hermanos que están en niveles grandes. No se sujete a visiones. No se sujete a sueños. No se sujete a que si yo tengo un don de sanidad y de la más mirada gente ya sana. Y tengo un don de liberación que caen siete de cantazos en demonios y son libres. No te sujetes a eso. No mires eso. Eso no es tuyo. El día que tú mueras vas a ser contado como cualquier hombre. Ese poder y esa gloria de Dios te la puso a ti porque has creído. Y la manifiesto a través de ti. ¿Para qué? Para que el que no cree por la palabra crea por el poder, por el milagro. ¡Jeló! Santo, aleluya. No te pierdas con algo que no es tuyo. Lo de nosotros es Jesús. El Dios mío se llama Cristo. Cristo, al que adoro, al que alado y su Padre y el Espíritu Santo. Pero yo no puedo ir a Dios si no menciono el nombre de Jesús. Entonces, para que la mente y los pensamientos estén de acorde a Dios, tenemos que entender la palabra. O sea, no podemos leer por leer. No. Hubo un evangelio de poder. Una puerta de salvación. Un hombre llamado Jesús, el cual Dios envió a la tierra para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Esa es mi primera comunión con Dios y tener confianza con Él. Cuando usted ore, Señor Jesús. Pero busca que tu pensamiento y tu corazón estén como hablando con Él. Eso es algo que tiene que desarrollarlo tu iglesia. Cuando tú ores, el Padre te está oyendo. Cuando tú ores, cuando tú clames, el Padre está ahí. Pero tienes que creerlo. La primera, el primer obstáculo que tuvo Marta fue la piedra de su corazón. Por eso Cristo le dijo, Marta, quita la piedra. Porque era una incrédula. ¿Cuánto puede ganabar a Dios? Santa Aleluya. Marta estaba con Cristo y me diría casi la gente volando. Pero cuando llegó el momento de ella, ¡Ay, si tú hubieras estado aquí! ¡Señor! ¡Marta! ¡No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, Marta! Gracias que fue el Señor. Llego a ser el Señor, yo creo, con un bloque. Marta, vienes a ver si crees ahora. Porque el problema de Marta estaba en el corazón de su ser, en la mente. Su pensamiento. El pensamiento de Marta era si el Señor no hubiera separado de este lugar. No se hubiera separado de mi hermano. Si el Señor no hubiera estado aquí, Él no hubiera muerto. Pensamiento de gente carnal. Pero no es pecado. No se sienta más si en algún momento le ha pasado. A mí también me ha pasado. El detalle es que la mente de Cristo era espiritual. Lo que Él hablaba con el Padre, lo que Él veía por la noche, era lo que Él manifestaba. Entonces tenemos que volver a esa senda. Hay sendas por ahí que son de pelo, de copas, de cabras, de zapatos, de cabros y de animales. No, esa senda no sirve para nada. Es la senda antigua de la fe. Es la senda antigua del poder de Dios. Es la senda antigua de creer en que Cristo todavía en el siglo XXI manifiesta la gloria del Padre. ¿Cuánto puede calabar a Dios? Esa es la senda. Usted puede estar en cabeza de manguillo, en corto, en chancla, y su fe no va a cambiar, porque su fe está adentro. Cuando Cristo vio a aquel hombre bien vestido, le dijo, ¿y tú? ¿Quién te dio? ¿Quién te invitó para esta boda? Estaba vestido para los que estaban ahí. Para los invitados, él estaba vestido. Pero cuando Cristo, que sabe todas las cosas, que Dios 100% hombre y 100% Dios, se le pega, él no tuvo palabras de contestación. Porque mire que Dios no mira como mira al hombre. Cristo no vio como él estaba por fuera. Lleguen a ser los dos o tres de hoy en día. Ay, señor, pero le dije, no, mira qué bonito se ve delante de usted. Mire qué testimonio. Mire, mire, afeitado, una corbata, mire el gabán. Mire qué hermoso, señor. Déjelo ahí. El señor le dijo, tú no, ¿quién te invitó a estas bodas? Tú no tienes las vestiduras adecuadas. O sea, estaba vestido por fuera, pero por dentro, el ojo. No pueden alabar a Dios. Y le dijo el señor a sus siervos, sáquenlo y tírenlo afuera a las vestidas. A irlo afuera, ahí será el canto y el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué la gente de Dios tiene unos pensamientos tan tremendos? Simple y sencillo porque no tienen el evangelio de Cristo en su mente. Lo que te va a ayudar a que permanezcas como Dios te levantó desde el primer día, es el evangelio de Cristo. Puede pasar lo que pase en el mundo, y aquí no te va a tocar. ¿A cuánto murió el virus? Yo no vi papeles, yo no fui a pruebas, pero mi esposa y yo los nenes sentimos casi todos los, ¿verdad? Lo que traía el virus, y nos mató. Nos hizo daño. Y yo le dije al señor, estamos, estoy en tus manos. Ella también en un momento dado. Porque uno tiene que entender que Dios es Dios, que Él es el poderoso. Pero cuando tú buscas una alternativa, ¿no? Yo voy a pelear esto con un agiliente, voy a la farmacia, voy al doctor, voy a la noticia, me va a decir. Ahí tú no tienes a Jehová, el Dios de Jacob. Entonces, ahí hay problemas. Porque Dios se puede enojar. Dios quiere que toda rodilla se doble ante su presencia. Entonces, ¿por qué los pensamientos de debilidad, de miedo, inseguridad? ¿Usted se cree que yo, hay veces que yo veo personas tratando de, yo no sé, de dejarme saber, no sé, que están llenas del Espíritu Santo, pero cuando en el ojo espiritual tú puedes ver lo que Dios revela, depresión. Disculpe, ¿tienen depresión? ¿Tienen inseguridad? ¿Complejo? ¿Problemas todo el tiempo? Cuando la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, que somos, aleluya, linaje escogido por Dios, y no por lo que nos dictamos, es por lo que hemos creído. Por eso es que Cristo está y dice, por cuanto creí, hablé. ¿No? Los apóstoles hablaron, ¿por qué? Porque creyeron primero. ¿Cómo puede haber alguien, creer en algo, si no, verdad, no le hablan de eso? A lo mejor Nixon tiene un material tremendo en gabinetes, y yo necesito unos gabinetes, pero yo no busco gente que venda gabinetes, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Yo tengo que buscar en Google gente que vende gabinetes, y a lo mejor ahí sale el negocio de Nixon. Yo lo llamo, Nixon, mira, viste un negocio en Google, ese siglo no gabinetes, sí, puedes pasar por acá. Y cuando voy, eso me muestra, yo, wow, mira, es tú mismo la hora que yo estoy bancando. ¿Pero por qué lo consiguió? Porque se movió en fe, buscó, por eso la Biblia dice, el que busca, haya, el que toca, le abrirán, y el que pide, recibe. Pero no lo usen como la gente por aquí, que lo usan, ¿para qué? Para pedir ofrenda, para vender alcapurria y arroz con gandules por templos y guayna, no, usted crea a Cristo por fe, usted no tiene que vender nada, usted no tiene que hacer nada, ¿qué hago yo? Buscar la forma de someterme a la palabra, día a día, identificar lo que está malo, y hacer lo bueno, pero, y clamar en nombre de Jesús, y el nombre de Jesús por la mañana, el nombre de Jesús por la tarde, y el nombre de Jesús por la noche, el nombre de Jesús todo el tiempo, porque cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adorar al cordero, es adoración y adoración y adoración y adoración, pero Dios nos procesa primero, por la adoración que más le agrada, que es la de la obediencia, para que la descuela que salga por nuestra boca, sea olor fragante, y a lo mejor yo no estoy 100% como Dios quiere, no digas, pero a mí me falta un montón, a todos nos falta, por eso estamos en el camino, la Biblia dice que lo cojo no se salga del camino, para que sea sano, ¿por qué aquellos pies leprosos, cuando Cristo los sanó? ¿cuántos vinieron para tragar gloria? Solamente uno, y no eran 10, y solamente vino este, que era de otro sitio, no era ni judío, entonces, vino, ¿por qué? Por agradecimiento, por eso la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de los impotentes, tenemos que acondicionar los pensamientos y la guerra, de acuerdo a la palabra, pero mi gente, si no hay palabra, usted va a seguir perdido en los pensamientos, si no hay oración, si no hay clavón, si no hay sujeción, usted sabe cuánta gente, yo le he dado palabra de parte de Dios, y le han tirado al zafacón, y no pasan tres veces que, le va peor, ¿por qué? Porque el que habla no soy yo, yo no soy el que me imagino que decirle, viene a mi palabra de Jehová, y le digo, ¡pam! y no pasa nada, hasta que muchos han entendido, déjame hacerlo como él lo dijo, entonces pasa, como hablábamos de los otros días, de Naamán, que quería sanidad, pero la quería a su manera, ¡ah! no hay tantos ríos aquí, y tengo que ir para allá, eso se llama soberbia, hay gente que no lo hacen, no lo dicen, pero se quedan callados, y analizan, y hacen lo que le da la gana, la soberbia puede hablar, como puede quedarse callada, lo único que tú vas a entender, que la soberbia es soberbia, por lo que manifiesta la persona, ¿cuánto puede que la verdad es eso? Santo Aleluya, miren que a veces que yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible, si cuando yo me convertí, yo no tenía casi gente, que me llevara de la mano, yo no tenía casi gente, que me hablara de ti, yo no tenía casi gente, que me llamara y me dijera, Leónel, necesitas transportación, voy a la iglesia, yo no tenía nada de eso, y le pueden preguntar a mi esposa, y cuando yo hubiera anhelado, tener a alguien, que me guiara en este hermoso camino, el único que tuvo, fue el pastor Reyes, en aquel entonces, estoy hablando de años atrás, y pues me ayudó un montón, pero, ¿qué pasó con los demás? ¿con el cuerpo de Cristo? ¿qué pasó con el deseo? ¿con el interés? ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿dónde está nuestro pensamiento? ahí estará nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón? ahí está nuestra vida, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él no era la vida, porque si de él, el corazón, van a bombardearte muchas cosas, y en la mente, vas a tener muchas cosas, pero tú tienes que pelearla, y tener el pensamiento, de que Cristo es mi Señor, de que a Jehová no le gusta, de que a Jehová no le gusta, el pecado, de que a Jehová no le gusta, el adulterio, la fornicación, olvídate que estés débil en eso, sigue peleando, que en un momento dado, tú vas a dominar completa, ¿cuántos pueden alabar a Dios? tú vas a dominar completamente, tu debilidad, sí Señor, aleluya, y diga el débil, fuerte soy, ¿dónde está el fuerte? vive Dios, aleluya, fuerte soy, fuerte soy, te necesitamos Jesús, la batalla con los pensamientos, la vas a vencer, iglesia, no hay nada, que Dios no pueda hacer, mis hijos, mi familia, no tengo trabajo, Dios todo lo puede, Dios te puede ayudar, Dios no ha perdido, siempre ha, ay, va a Samalaya, siempre se ha mantenido en su trono, reinando, gobernando, levantando las vidas, levantando gente que esté dispuesta, a caer en sus rodillas, ante el Señor, para que Él los levante, aleluya, porque de Él es la tierra, y su plenitud, el mundo, y los que Él habita, no hay nada imposible para Dios, no hay nada, tienes que tener metanoía, metanoía, es cambio completamente, de tus pensamientos, de tu ser, de que Dios está contigo, de que tú eres una nueva criatura, aunque el diablo diga lo contrario, Dios, aunque le fuertes a Dios, sigue hablando de Jesús, aquella mujer, que sorprendieron en el acto de adulterio, estaba en un cuarto, cometiendo un pecado, y la tiraron al suelo, y siempre la voy a testificar, y cuando ella vino, estaba llorando desnuda, ¿cómo se sentiría esa mujer? Oh, ella es la única que pega en el mundo, por eso era que Él le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿sabe que el dudar, es un pecado? Dice que, miren que tan grande, dice que el que cree, creyera y fuere bautizado, será salvo, pero el que no, ya es condenado, así que, hay que creer, hay que cambiar la mente, y los pensamientos, para que tú alcances, tú tienes que creer, que Dios está contigo, y que para Dios no hay nada imposible, y que Dios puede hacerlo todo, tú tienes que creer, y tienes que clamar, y tienes que seguir, rompiendo murallas, barreras, como dijo el pastor, la otra vez predicando, Sansón no le querían abrir la puerta, la agarró y la rompió, porque hay veces, que el diablo, se te mete en el medio, para que tú lo puedas alcanzar, el diablo quiere verte enfermo, fastidiado, atado, y lleno de problemas, y tú tienes que coger al diablo, y su porquería, y ¡ra! Perro como Sansón, ¿cuántos pueden alabarlo? Olvídense, no tenga miedo, si pierden la batalla, su vida, la ganará, porque Cristo está con ustedes, Cristo le gusta a la gente valiente, Cristo le gusta a los violentos, gente que puedan alcanzar, el reino de los cielos, gente que muevan, pero que crean, a lo mejor no tienes fuerza, en este día, ponte de pie, tú sabes que, que yo me he quedado sin fuerza, también, a lo mejor estás, que dices, wow, voy a la iglesia, y los problemas siguen, pero Dios, está contigo, no sube más, yo no estaba subiendo acá, a lo mejor no tienes nada, pero Dios lo tiene todo, con sus plumas, Él te va a cubrir, tienes que creer, que el que habita el abrigo del bendísimo, con la nada, con la sombra del omnipotente, y diré yo, a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, y Dios, Jesús, en ti confiaré, no me vendrá mal, voy a ser más que vencedor, y aunque me pique en la cabeza, viviré para siempre, seré eterno, y con tal, porque mi Dios me salvó, levanta la mano, si Cristo te salvó, ay, 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 Padre, en nombre de Jesús, presento a esta gente linda, delante de ti, presento ahora, con la llana de Cristo, tu iglesia, tu iglesia, los que tú has traído, los que tú has traído, también hay enfermos, traigo, palo, camanso, espíritu santo, y fuego sobre ellos, sana los enfermos, libertan los cautivos, bendice esta casa, bendice la pastora, bendice los hijos, bendice los señores, bendice este lugar, con metanoía, con cambio de mente, porque cuando cambias tu pensamiento, va a cambiar toda tu actitud, ya no va a ser aquello que yo creo, que a lo mejor no, ya va a ser el que tú lo puedes hacer, porque dice su palabra, a todos, 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 los huevos de Cristo, que me fortalecen, va a durar, sopir maralla, oh, aleluya, te adoramos Señor, gracias Jesús, amantadada, brimbo, brimbo, que viva, salida y, arme espalda, decide la gloria, ay, ay, yo, que grito, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, aquí, hay presencia, hay fuego del Espíritu Santo, ay Dios mío, se cae la muralla, ¡Se cae la candela de Jericó! ¡Se cae! ¡Se cae la cruaña de Jericó! ¡Se cae ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Levántate que está sana! ¡Levántate que está sano! ¡Levántate ahora que dice el Señor! ¡Levántate! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Hay victoria para ti que crees creyente! ¡Hay victoria en Cristo! ¡Hay victoria! ¡Hay salud! ¡Hay sanidad! ¡Hay prosperidad madre que ora por tus hijos! ¡Hay victoria! ¡El diablo no le tocará un pelo a tus hijos padres! ¡El diablo no tiene falta de suerte madre! ¡Porque ha muerto a Jehová como tu Dios! ¡Y él me llorará por ti! ¡Y vosotros estaréis tranquilos! empieza a cambiar tu forma de vivir y de pensar yo soy hija de un Dios vivo yo soy hija soy cabeza y no cola Dios me puso adelante y me sacó de atrás y nadie ni nada me llevará atrás ni nadie ni nada dirá lo contrario el que se levante contra esta palabra quedará destruido toda su vida dice el Señor al pueblo mío lo cubro yo dice Jehová y nadie lo puede tocar ni un solo cabello pueblo mío lo que te digo es sírveme apártame del mar y haz el miel busca la paz y sígueme y yo haré lo demás wow que lindo es Dios Dios está poniendo mente nueva mente renovada y renovada en el espíritu de vuestra mente mente nueva 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 metanoya 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 mente nueva mente renovada en Cristo mente nueva libre de religión libre de poquería de andadura libre libre de doctrina de hombre libre de todo lo que el diablo quiera ser libre, libre, libre libre, libre libre el nombre de Jesús libre la gente es libre los enfermos se sanan los presos salen libres el que tenía el tinto de muerte que iba a darse de quitarse la vida es libre el que tenía la presión es libre el que estaba pensando en que en cinco mujeres es libre se las tiene a Dios el que piensa que lo ha perdido todo lo ganará porque Dios le cambia la mente y en el mente nueva Eva Samaraya es la gloria mente nueva para obedecer a Jehová para hacer la voluntad de Dios mente nueva desde ahora y para siempre en Cristo Jesús en Cristo Jesús vive Señor Aleluya todo lo puedo todo lo puedo levanta tus manos arriba le pide conmigo Señor Señor gracias gracias por la mente nueva por la mente nueva que ahora en adelante soy nueva persona soy nueva persona en ti y todo lo podré y todo lo podré solo en ti que me fortalece que me fortalece gracias por los milagros gracias por los milagros gracias por lo que hayan adquirido Jehová gracias vivo para siempre en ti en un momento nuevo de resurrección mente de vida eterna en Cristo Jesús y no tan solo yo sino que yo en mi casa serviremos Jehová dígalo yo en mi casa serviremos Jehová yo en mi casa serviremos Jehová ahora decime vida y salud vida y salud vida y salud en el nombre de Jesús levántate amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 que lindo es el Señor ¿verdad? Nelson ven acá sí señor haznos una oración para pedir la pléctica por favor gloria al que vive a la lucha amantísimo Dios Padre Celestial gracias amantísimo Dios Padre Celestial gracias le damos gloria por este día gracias Señor gracias Señor gracias 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 ayúdense a seguir luchando a seguir recuperando en este camino en este proceso en este camino Dios salgamos todos gracias 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 amén gloria a Dios que lindo gracias gloria a Dios gloria a Dios hasta aquí nuestra parte y la pastora con ustedes para el recogido de la ofrenda y para despedirnos amén yo fui para el banco y no me de toda la tarde y eso que me dieron yo llego a tiempo gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya todos estamos aquí los miércoles a las 7 gloria al Señor clase bíblica los domingos ya las 11.30 el tiempo abierto para comenzar servicio a las doces si usted no tiene donde concregarse no está buscando una iglesia estamos aquí a sus órdenes en el 43 de la zona del street el botón que no la hagan gloria al Señor gloria poderoso Dios de igual manera luego que nosotros salgamos ya como adultos 30 están los doctores morales en esta misma casa gloria al Señor así que si un ejemplo usted está buscando iglesia pero no puede venir temprano ellos están aquí más tardecito gloria al Señor ya no hay excusa con los horarios porque hay iglesias que son hasta las 7 de la noche gloria al Señor aleluya denle tiempo al Señor agradezcamos todo lo que Él hace por nosotros Dios aleluya quiero dar lectura en Mateo 19 21 gloria al Señor aleluya y luego cantamos un colapio para el recogido de la ofrenda y oramos para hacer el Señor por el Señor gloria al Señor aleluya la palabra del Señor será en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria al Señor que vive aleluya dice así Jesús se le dijo si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme gloria al Señor aleluya así que el mejor tesoro es seguir al Señor seguir al Señor puedes tenerlo todo pero si no tienes ahí nada gloria al Señor aleluya así que todo lo demás es relativo porque lo más importante en la vida es tener al Señor feroz se goza no sé si porque tiene hambre o por lo que el pastor dijo vive Dios trae cuando le haces con el Señor a los años vive el Señor mucho la encasa eso es bueno este corito dice así vamos escalando la cruz y vamos y caminando con Cristo y mucho mejor vamos escalando la cruz vamos llevando la cruz y caminando con Cristo y mucho mejor ya viene la rec夢 ya no voy a llorar Sigo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya viene la retorpeza, ya no voy a lograr. Sigo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Sigo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya no voy a lograr. Sigo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya no voy a lograr. Amatísimo Señor Dios Padre, a ti damos gloria y honra. Jesús, Hijo de Dios, a ti clamamos, y a ti damos gracias, gloria y honra. Señor, te damos gracias por los viemos ofrendas que llegan a tu casa. Suple, oh Señor, a todo aquel que trae, y el que no tiene, suplele, oh Señor, para que pueda, oh Señor, glorificar tu nombre y decir que por ti todo lo tiene. Padre amado, Padre bueno, ayúdanos, oh Señor, en todo tiempo. Señor, mira este pueblo que va a ser despedido de este lugar, no de tu presencia, Señor, sino de este lugar. Oh amado Señor, lleva a cada uno de nosotros con bien, oh gloria a Dios, donde sea nuestro destino del día de hoy. Cúbrenos y protégenos, porque en ti confiamos. Oh Dios Todopoderoso, lo que pedimos y declaramos, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Nos despedimos de los que se encuentran también a través del lente. Dios los bendiga y los guarden. Amén, hija, suerte, que el Señor la cubra y que se sienta mejor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.